Nos encontramos ahora con la escuela de fútbol Icahuán, con Alan Richardi, jugador de la escuela de fútbol Icahuán infantil. Alan, ¿cómo has visto el partido? Pues lo vi bastante bien, empatamos aunque el resultado es lo de menos. Fue un juego limpio por parte de los dos equipos y bastante bien. Oye, se pusieron por delante el Fuenca con un golazo de Manu, luego empataron ustedes el partido, luego se pusieron por delante con la pena máxima, pero la segunda parte muy disputada con ocasiones para los dos equipos, ¿no? Al final el empate, ¿no? Sí, estuvo bien, gol por los dos equipos. No creo que en el segundo tiempo bajamos el nivel, pero nos marcaron otro gol igual. Oye, ¿cómo te estás encontrando en la escuela de fútbol Icahuán? La veo bastante bien, suben a jugadores de su categoría normal, a otra superior, solo a la gente que se lo merece. Me parece bastante bien porque es un acto bonito. Oye, ¿cómo estás viendo la competición, la Copa? La estoy viendo bastante limpia, un juego bonito, la veo bastante bien. ¿Cómo has visto a la Unión Deportiva Fuenca Aliente? La he visto jugando muy bien, sobre todo en la segunda parte que fue donde se nos complicó más y la veo como una buena escuela. Adán, felicidades a seguir trabajando en la escuela de fútbol Icahuán y felicidades lo mejor para ti, no personal y deportivo. Gracias, igualmente.